La mayoría piensa que es el país perfecto, donde no hay problemas, no hay hambre y mucho menos falta de vivienda. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿En tierras norteamericanas no se sufre de nada? Hoy en Habla Que Te Escucho, Estados Unidos, país de las oportunidades. Estará con nosotros Karen Cervantes Rocha, licenciada en Relaciones Internacionales, conversando con el Obispo Clodomir Santos y el Pastor Jan Díaz. Usted puede opinar a través de nuestras redes sociales, correo electrónico y teléfono. Habla Que Te Escucho, comienza ahora.